imagina que tienes la oportunidad de leer y escuchar todas las conversaciones de tu pareja por una noche ahora imagina que tu pareja también pueda hacer algo similar con las tuyas se lo permitirías de esto va la película perfectos desconocidos dirigida por ales de la iglesia de esta película hablaremos hoy en cine para llevar bienvenidos hola soy Luis Sugeto otra vez y esto es cine para llevar bienvenidos antes de comenzar con el vídeo quiero recordarte que en instagram me puedes conseguir como arroba cine para llevar blog y arroba Luis Sugeto L también me puedes encontrar en twitter y en todas mis redes sociales recuerda que tengo un blog nuevo que se llama la vida comienza hoy si te interesan los temas de reflexión de la vida cotidiana puedes leerlo en instagram también puedes conseguirlo como arroba la vida comienza hoy blog ahora sí bienvenidos el director español ales de la iglesia dirige esta película perfectos desconocidos la cual es un remake de una película italiana del mismo nombre el director original de la película en la que se basa perfectos desconocidos se llama pablo genovese yo he visto todas las versiones que se han hecho de perfectos desconocidos la original es la italiana esta es la española con ales de la iglesia hay una versión mexicana y una versión francesa de todas a mi parecer la mejor es esta de la que voy a hablar hoy en esta versión de ales de la iglesia pueden verse algunos de los elementos que son representativos de sus signes es curioso porque aunque está filmada con un libreto que no fue escrito por él a diferencia de sus otras películas tiene muchísimo de lo que es el espíritu de las películas de ales de la iglesia películas transgresoras y provocadoras llenas de situaciones que realmente te sorprenden perfectos desconocidos es sobre la vida privada de cada uno de nosotros sobre los secretos que siempre guardamos a veces sin querer claro el tema de esta comedia oculta un trasfondo que de verdad no da risa quizás contradictoriamente vivimos en una época en que todo se expone en que los secretos son revelados a diario y esto ocurre por una simple razón la moda ahora es contarlo todo son muy pocas las personas que quieren guardar para sí mismos parcelas de su vida cotidiana porque me imagino que ustedes también se han dado cuenta que desde la comida hasta las relaciones que tienen las alegrías todo la gente lo cuenta en redes sociales permanentemente sin embargo en la vida personal en las relaciones a veces no parece tan conveniente contar todo y eso precisamente es lo que nos propone esta película nos propone una serie de preguntas que viene muy bien reflexionar en esta época en las relaciones personales especialmente en las relaciones de pareja que es lo más conveniente callar o hablarlo todo qué pasaría si cada uno de nuestros movimientos conversaciones y acciones fuesen conocidas por nuestros seres más queridos qué pasaría si nuestra pareja de repente tuviese conocimiento de cosas que a nosotros no nos interesa que conozca a pesar de las redes sociales y a pesar de la forma reiterativa en que la mayoría de la gente se empeña en mostrar los los secretos más íntimos incluso de su vida cotidiana yo creo que igual la mayoría guardan secretos porque imposible mostrarlo todo creo que mucho más se muestra el ideal lo que quieres que los otros vean de ti pero hay cosas que todos tenemos y que no queremos que se sepan y seguramente esos secretos esas cosas que no queremos compartir con nadie tienen el poder de herir a otras personas y tal vez no hieren porque sean secretos oscuros simplemente quizás es porque a veces la visión de algunos asuntos no la compartimos con toda la gente que conocemos y con toda la gente que tratamos a diario esta película dirigida por alex de la iglesia expone este tipo de reflexión y este tipo de pregunta a través de una anécdota muy simple unos amigos que se conocen de mucho tiempo se reúnen en una escena donde van a iniciar un juego que en esta época de whatsapp de redes sociales y de teléfonos inteligentes es un juego muy peligroso van a compartir la información que vaya llegando en el teléfono de cada uno durante toda la velada la película transcurre 90% del tiempo en un solo ambiente la acción viene dada casi que en su totalidad por los diálogos y por las situaciones que van surgiendo con una puesta en escena casi teatral la cinta es una película de actores presenta duelos interpretativos constantes ya que al no haber nada más en que apoyarse las actuaciones son lo principal y es uno de los elementos que particularmente disfruté muchísimo de esta versión de hecho esto me recuerda muchísimo a la película argentina el método que si no la vieron se la recomiendo es una película de marcelo piñeiro donde sucede algo similar porque es un film que se sostiene gracias a las interpretaciones y gracias a los diálogos y a las secuencias que van surgiendo en la interacción en un solo ambiente casualmente en el método también actúan dos actores que participan de perfectos desconocidos el actor español eduardo noriega eduardo fernández y ernesto alteiro con un final que sorprende perfectos desconocidos cuestiona el concepto romántico ese que me imagino que ustedes también han escuchado de la importancia que tiene la verdad y ser sinceros en todo momento por el contrario como la novela de javier marías corazón tan blanco se dice que a veces callar puede ser una forma de salvación y hablar un peligro que puede complicar muchísimo las cosas en esta cinta como ya dije actúa eduardo noriega eduardo fernández ernesto alteiro juana costa belén rueda de ponieto y daphne fernández perfectos desconocidos está disponible en netflix suscríbete a mi canal sígueme en mis redes sociales recuerda una vez más que estoy en instagram como arroba cine para llevar blog arroba luisugeto l si quieres leer más recomendaciones de películas entre semana las voy a estar publicando en mi insta gracias por visitar sino para llevar y nos vemos la próxima semana y yo y y y Gracias por ver el video